Y se escucha bien machín Desde la ciudad cumbia En la que estoy Locón El sabor de la torrión Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba A bailar, arriba, arriba, arriba A gozar, arriba, 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 arriba Porque soy Para ti, para él y para ella Y para todos los que muevan la cadera Para ti, para él y para ella Y para todos los que muevan la cadera Es muy fácil de bailar, yo te lo voy a enseñar Cuando llegues a la pista no podrás parar Y la chica Con las manos hacia arriba Y los niños Con las manos hacia arriba Y los hombres Con las manos hacia arriba Toda la gente con las manos hacia arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba A gozar, arriba, 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 arriba A bailar, arriba, 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 arriba Fiesta Latinoamérica hermana Hey, 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 sola Y yo las prefiero morenas Y ocho chaparritas Pero todas son bonitas Y se armó la fiesta Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba A bailar, arriba, 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 arriba A gozar, arriba, 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 arriba Orquesta Para ti, para él y para ella Y para todos los que hemos en la cadera Para ti, para él y para ella Y para todos los que hemos en la cadera Ya lo escuchan en la radio y también en el camión Ya lo bailan en la disco porque es un gran rol Los DJs a muertes locos con la reloj de castón Que están cruzando fronteras, se pasaron por favor Mexicanos, con las manos hacia arriba Americanos, con las manos hacia arriba Los latinos, con las manos hacia arriba Todo el mundo con las manos hacia arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba A bailar, arriba, 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 arriba A gozar, arriba, arriba, arriba Oye hermano latino Escucha lo que te digo Oye esto Ahora yo te voy a enseñar Cómo lo debes bailar Con la mano arriba, todo el mundo a bailar Con la mano arriba La comarca arriba México pa' arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba A bailar, arriba, arriba, arriba A gozar, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Aguascalientes querido El Orquestón Loco Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Abag a la mano arriba